hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia el videito de hoy es una reseñita sobre la trilogía de level de su línea spa collection de esa trilogía solamente tengo dos pero tengo la cremita de uno de ellas y el aroma es bastante similar es una fragancia voy a iniciar ahorita hablando precisamente de ella porque es una que no pienso comprar pero no porque no me haya gustado el aroma sino porque ya tengo varios pues de ese estilo de aromas y es el de spa colección lavanda yo tengo nada más ahorita la cremita pero el aroma es bastante similar pues a la fragancia es un aroma pulcro un aroma jabonoso si te gustan este tipo de aromas definitivamente el de lavanda te va a gustar es un aroma relajante pero como les digo por el momento no lo pienso adquirir porque pues ya tengo algunas fragancias que tengo de lavanda y pues tampoco se trata de tener una colección de lavanda sino de que sean aromas pues que yo voy a disfrutar que sean variados principalmente porque eso es lo que yo busco en las fragancias cuando compro una pues quiero que sea una fragancia diferente verdad a las que ya tengo y pues las cremitas para manos definitivamente son una delicia les voy a mostrar acá vean ahí es semi espesa te deja tus manos super suavecitas hidratadas vean ahí luego luego se ve la diferencia entre una y otra la hidratación y acá donde no tengo pues cremita te las recomiendo al 100 sus cremitas es una delicia esta cremita me la regaló este mi amiga la que vende las los perfumitos de velcor y pues ahí pude conocer el aroma como les digo no es una fragancia que piense comprar por el momento no sé más adelante verdad porque ahorita digo una cosa y después puedo cambiar de opinión pero pues es un aroma jabonocito pulcro relajante donde pues obviamente destaca la lavanda así que si te gusta la lavanda definitivamente te recomiendo pues esta fragancia el siguiente es spa collection nectarine royal es de los que más he usado de los dos que tengo me encanta su aroma de nectarina aterciopelada dulcecita tiene ese toquecito acidito es realmente una delicia una fragancia que despierta tus sentidos se siente dulcecita afrutada es un aroma pues antiestrés créeme si estás así nervioso te sientes apagado este aroma definitivamente te levanta es eau de toilette me encanta que vengan con un contenido de 100 ml si no te no te dura pues lo puedes tú reutilizar la botella realmente no es pues así tan grande que no puedas tú llevar pues en tu bolso realmente por más que estuve buscando de verdad para compartirles las notas no encontré absolutamente nada pero pues siento que es una fragancia que vale la pena a mí en cuestión de duración me estuvo durando unas 4 o 5 horas buenísimas me lo me lo pongo en la mañana cuando voy a dejar a mi hija y ya si en la tarde quiero pues seguirlo disfrutando me aplico antes de ir por ella y pues es bastante refrescante antiestrés relacante una delicia al olfato el último que salió de esta colección es verbena citrus un aroma revitalizante energizante que despierta tus sentidos con su bomba de notas cítricas combinadas con verbena y neroli frescura 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 por todos lados un aroma pulcro limpio para días calurosos de verdad está genial en cuestión de duración este me estuvo durando más que el nectarín seis horas y pues ya si lo quise yo reaplicar me tuve que aplicar un poquito más aunque todavía se sentía pues le di así como un refuerzo con otras atomizaciones y fabuloso fíjense que esta colección me encantó porque siento que está pensada pues para despertar tus sentidos tus emociones como les decía no no pienso comprar yo el de la banda porque ya tengo varios de la banda y pues no no se quise yo tener pues unas fragancias que sean un poquito más variadas pero pues ahorita digo eso y quizás si lo juegan una buena oferta como esta que en donde las compré pues a lo mejor y si me estoy animando a adquirirla estos me salieron en 360 creo por las dos en la pantallita les voy a estar dejando la fotito de cuando las compré pero era una súper oferta les voy a estar dejando también el precio del último folleto que me compartió mi amiga pues para que vean el precio actual aunque eso va a ir variando de campaña en campaña pero yo te recomiendo que si quieres probarlas pues los adquieras en promoción porque si valen bastante la pena y pues también te ahorras un dinerito lo cual pues a nadie le cae mal y pues esto sería todo por mi videito sobre la trilogía de spa colección de level déjame en los comentarios cuál de estas fragancias pues es tu favorita cuál recomiendas cuál no recomiendas y pues eso sería todo por el día de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima la verdad